Bueno, no necesitaban presentación porque ya lo conocían. Digo un poquito de ella y es que, bueno, su dirección es Olga Rodríguez, Mercedes Alfonso y ahora circunstancialmente Beatriz Alfonso Rodríguez. Ellas se encuentran en San Isidro, en la ciudad deportiva de Lancio Monzón. Ahora en octubre van a volver otra vez con las clases, valet para niños a partir de tres añitos y el valet también para adultos. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque ahora van a volver a interpretarnos un temita. En este tiempito quería recordarles a todos que sigan comprando boletos, que hay unos están ahí, vamos, fabulosos, para que se vayan cenados a casa con chocolate, con dulces y solo tienen que dar un eurito o dos o tres, lo que se quieran gastar y con ese granito de arena pues podemos aportar muchísimas cosas, ¿vale? Así que no se olviden de comprar numeritos y de irse cenados a casa. ¿Les parece? Mira, les voy a dar paso porque ahora nos van a interpretar un repertorio que protagonizaron con motivo del fin de curso que tuvieron hace poquito. Bellísima Italia y las coreos son Milán y Sicilia. Así que vamos a darles un fuerte aplauso y a recibirlas en el escenario. Gracias. 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 Gracias.